la vacuna y cuándo. A ver, vamos por partes. Si es discapacitado, se está priorizando ahora a los que tengan síndrome de Down. Si es una persona con discapacidad, es discapacitado de otro tipo, va a poder inscribirse en el municipio, pero tiene que aguardar la convocatoria. Si es por Alegra Med, ahora están con 50, 59 años, con algún tipo de factor de riesgo. Así que lo vamos a mantener al tanto. En definitiva, tiene esas dos alternativas como para ir canalizando la situación. Ahora sí, ¿estamos? Bueno, saludamos a los amigos de Canal 9, Norte Misionero, Radio Show, El Dorado 100.7, FM Guaraní 93.5 y FM Flash 101.9. De 2 de mayo. Y saludamos al gobernador de la provincia de Misiones, Oscar Herrera Huat, que está en línea. Doctor Somosilio Laureano, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muchas gracias por la comunicación, Laureano, y a todo el equipo de la radio. Contábamos hoy que siempre la idea era tenerlo en estudio, pero la cuestión de la pandemia nos limita, ¿no? Entonces, vamos a tratar de hacer esta comunicación telefónica como si estuviéramos acá charlando en piso. ¿Le parece bien? Sí, sí, claro, no, inclusive saber que para mí me facilita mucho por mi discapacidad auditiva, me facilita mucho estar en el piso, ¿no? Porque uno ahí puede tener más cercanía y por lo menos leer los labios. Con el tema, sí, recién le decía a la productora, me llamaba, esperar calibrar los audífonos, todo un tema, pero bueno, esperemos salir de la mejor manera posible. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué hablaron ayer con el presidente respecto de cómo seguimos en la pandemia, doctor? Sí, fue una reunión general donde estábamos 12 o 13 gobernadores, sobre todo del norte de la Argentina, donde la ministra de Salud explicó cómo se estaba moviendo la corrida epidemiológica en AMBA, en Capital Federal, en las ciudades grandes y las ciudades cercanas a AMBA, sobre la movilidad y sobre el número de casos. Después, cada uno, el presidente pidió que cada uno de los gobernadores vayan dando un pantallazo general de las estrategias que está manejando cada provincia, cuáles son las características en cada uno de los lugares, porcentaje de vacunación de acuerdo a los grupos etarios puestos como objetivos, donde, bueno, todos explicamos las estrategias en particular. Se habló también del tema de las vacunas, lógico, la compra en particular, donde se hizo el llamado de atención a esto de que pueden haber grupos que ofrecen vacunas que no están dentro de la calidad y de la autorización por los organismos de seguridad médica nacional e internacional. Así que fue, más que nada, una reunión general, digamos, sin ninguna definición, porque entiendo que todavía va a haber una reunión con el resto de los gobernadores y se tomará una decisión para lo que sigue a partir del DNU, que creo que vence el día viernes. Gobernador, hay posibilidades que Nación imponga una cuarentena estricta y a partir de esto, ¿cuál es la postura de Misiones? Bueno, nosotros vamos con el análisis día a día de la situación, con la proyección de acuerdo a la experiencia epidemiológica que vamos recogiendo de la provincia, pero también de otros lugares de la Argentina y de otros lugares del mundo, ¿no? Bueno, esta pandemia tiene una cuestión cíclica a corto plazo. Fíjate vos que, por ejemplo, con el tema del dengue, que es una enfermedad que se convierte en brote epidémico en esta región, vos sabés que cada tres o cada cuatro años hay un crecimiento exponencial de número, lógicamente por las cuestiones de nicho epidemiológico y ecológico, que se da con el virus. Entonces, cada cuatro años, fíjate, 2011, 2015, 2019 y 2022, 23, podremos llegar a tener nuevamente un brote cíclico, un brote cíclico largo. La pandemia por virus respiratorio se asocia a un ciclo mucho más corto. Esta segunda ola ha llegado en menos de seis meses o de siete meses de la primera. Y hay otros países que han tenido tercera y hasta cuarta ola, se está hablando en algunos lugares. Por eso nosotros vamos a seguir con los monitoreos como corresponde. Es una provincia que tiene focalizadas las actividades. En esa focalización es como uno debe actuar cuando se genera algún brote en algún lugar específico. Así que no, por ahora vamos a seguir llevando la línea de trabajo que venimos teniendo a lo largo de todo este tiempo. ¿Qué avances tienen misiones en la vacunación docente, en adultos mayores de 60? Recién hablábamos de 50, 59, con factores de riesgo. ¿Cómo estamos hasta ahora? Nosotros, en cuanto a porcentajes, ya hemos superado el 70% en mayores de 60 años, de acuerdo a la población objetivo que teníamos establecida. Por eso ves que ahora ya se hacen vacunaciones extramuros. O sea, a los mayores de 60 se los comienza a buscar en diferentes lugares de la provincia para aplicarle la vacuna. Hemos llegado al área rural, a las colonias, donde se supone que el índice es mucho menor a lo que es una población de conglomerado urbano. Llegamos a las comunidades de pueblos originarios. En la mayoría de las comunidades ya se está vacunando. En el sector docente hemos superado ya el 76% de los vacunados. Queda muy poco para terminar con todo el sector docente con primera dosis y ya iniciamos en muchos de ellos la segunda dosis. En el personal de seguridad estamos superando el 50% de vacunación. El personal estratégico de diferentes áreas se ha comenzado a vacunar. Hablemos, en este caso, de personal, por ejemplo, de los farmacéuticos que no estaban dentro de la primera línea en el área de salud. Se ha iniciado la vacunación, personal de la construcción, camioneros de transporte de carga internacional, choferes de colectivos. Vamos hacia poblaciones específicas. Bueno, los discapacitados que comenzaron en el día de ayer a vacunarse también. Y así hay varias poblaciones objetivos, choferes y remiseros vías turísticos en Puerto Iguazú, por ejemplo. Y así vamos determinando poblaciones objetivos que vamos a seguir vacunando con lo que vamos teniendo de ingreso de vacunas ahora. Y ya se están vacunando todas las personas de alto riesgo, ya sea oncológico, oncohematológico, pacientes con cáncer o con otras enfermedades que su médico le indique que amerita la vacunación. También se está haciendo como vacunación extramuro. O sea, muchos de ellos no se inscriben en la aplicación, sino que se inscriben a posterior y una vez que se vacunan, se los cargan en la aplicación. Así que vamos con esa línea. Tenemos ya más de 160.000 vacunas aplicadas en la provincia y estamos con el objetivo muy próximo de cumplir todas las metas. En el caso específico de los mayores de 60 años, ¿cuáles son las expectativas y qué esperan tener para junio de este grupo? Nosotros esperamos terminar en las próximas semanas, uno dice con el 100% de la vacunación, pero acordate vos que cuando ya hablas de mayor del 70%, ya hablas de una inmunidad mucho más... La palabra que utilizan los epidemiólogos es de rebaño. Yo diría que ya empezás a tener una inmunidad ampliada, muy importante, que 100, 7 u 8 personas tienen la vacuna colocada. Entonces, si bien el nivel de contagio puede venir de cualquier edad, pero ya se disminuye mucho la morbid mortalidad y baja muchísimo la letalidad de la ocupación de camas en el sector sanitario. Justamente lo que uno debe tratar de evitar es que el sector sanitario no tenga un ingreso masivo de personas que después, cuando ingresan al área, sobre todo al área de cuidados críticos, son personas que están mucho tiempo utilizando camas, camas de terapia intensiva. Bueno, ese es el objetivo. Entonces nosotros pensamos llegar prácticamente a esa totalidad en los próximos meses. Seguro que nos va a quedar la población que está ya muy alejada en un sector rural que se la está buscando extramuro, pero también ahí hay una cuestión de logística. La vacuna Sputnik, por ejemplo, necesita una logística muy especial porque debe estar conservada a menos 7 grados. Entonces no es una vacuna que vos puedas entrar a una picada para aplicarle a dos personas porque tenés un problema con la cadena de frío. Entonces ahí, en ese caso, se utiliza mucho más la vacuna de AstraZeneca o se utiliza la vacuna china, ¿no? La vacuna china sabemos que hasta se haya comprado la partida, pero si hay una partida de AstraZeneca es mucho más fácil hacer el extramuro con la conservadora y como cualquier otra vacuna que se aplica en cualquier momento del año. Con el presidente, cuando hablaron del tema vacunas, ¿qué expectativas tiene él de nuevos contratos de llegada? Ayer se hablaba de Pfizer. ¿Qué se supo de nuevas contrataciones de Argentina, gobernador? Precisamente ayer nos comentaba el presidente que en el caso de China han entablado relaciones con otra línea de vacunas que es la CanSino. Es muy interesante esa línea. A mí me despertó muchas expectativas porque la vacuna CanSino, por lo que pude leer y lo que pude mirar después de la entrevista, es una vacuna que necesita una sola dosis. Es una vacuna de una sola dosis, me estimo que esa es muy importante, sobre todo para generar lo que se llama una vacunación sucia. Vacunación sucia es cuando vos aplicás, 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 aplicás. Metés vacuna, 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 de una sola dosis. Entonces sería muy interesante ese tipo de vacunas, sobre todo para un tiempo de brote epidemiológico. Así que nos contaba que están en tratativas con la vacuna CanSino, siguen en tratativas muy importantes para que puedan volver a la Argentina las vacunas que fueron fabricadas acá en el país y que fueron para hacerse un packing en otros países, en México y Estados Unidos, que es la de Afra-Séneca, que allí sí se tendría una partida muy importante. Yo creo que esa puede llegar a ser la que se pueda utilizar para los extramuros de personas menores, inclusive de 20 años para arriba, y que se pueda llegar a todos los rincones en los lugares de mucha población rural. Pero del tema Pfizer, por lo menos no escuché que se haya hablado. Sí de estas dos vacunas. La segunda dosis de Sinopharm. Nación pidió esperar las 12 semanas. ¿Qué hará Misiones? Nosotros vamos a ver... En epidemiología uno, cuando ya tiene aplicada una vacuna y está la demanda de la segunda dosis, es una población cautiva. La prescripción es aplicada después de los 21 días y la determinación es esperada hasta los 90 días, inclusive para poder aplicar la segunda dosis. Esta es una cuestión que tenemos que ser ordenados porque la mayoría de la población inmunizada con esta vacuna es una población cautiva, si se quiere, aunque la palabra por ahí suena... Pero así se llama epidemiológicamente. Y es la población, por ejemplo, los docentes. Los docentes que se aplicaron la primera dosis están todos en una misma planilla y esa planilla nosotros tenemos que repetirla con la segunda dosis en forma ordenada. Y así con la primera planilla, con la segunda, con la tercera. Estimo que esperar hasta los 90 días sería una buena posibilidad, pero tampoco si están dadas las condiciones de poder aplicarla ni bien llegan esas vacunas y se garantiza la seguridad y la trazabilidad, que se lo puede hacer antes. Eso va a determinar de lo que el comité epidemiológico lo decida en el transcurso de estos días. Pero no es determinante. No es determinante porque es una población que ya está identificada y es una población que a lo sumo calcula que podrá haber un delay de uno o dos días, porque ya estaríamos llegando casi a los 90 días en esta semana. O sea, no es una cuestión que haya que negociar con Nación. ¿Cómo? No es una cuestión que tenga que negociar con Nación el término de cuándo se aplica. No, 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 para nada. No, 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 para nada. Eso se lo decide localmente de acuerdo a la logística. Pero si nosotros tomamos en cuenta cuándo se aplicó la primera vacuna en los docentes de esta partida, estaremos ya llegando a los 90 días en el transcurso de estas horas, de estos días. Así que estaríamos en tiempo de aplicar. Pero cabe recordar esto, Laureano, que estamos hablando de que tenemos una partida de 8.000 y pico de dosis, que es la primer partida de las 385.000 dosis que han llegado a la Argentina. O sea, y nosotros tenemos vacunados con esa vacuna más de 20.000 docentes. O sea, que vamos a ir con la primera parte. Por eso hay que ser muy ordenados con esto. Bien. Una, y vamos a hacer una pausa porque están las noticias, pero me gustaría preguntarle si hay provincias que siguen intentando comprar vacunas sin la intervención de la Nación y si Misiones está en ese camino. Es muy difícil las compras de vacunas en forma particular y sobre todo después de lo que han expresado la mayoría de los laboratorios que tienen disponibilidad de las vacunas. Ustedes fíjense lo que pasa con la India, que era uno de los lugares donde más vacunas se ofrecía para todo el mundo, no solo para Argentina ni para Misiones. La India era uno de los lugares donde había mayor cantidad de gente generando alguna expectativa de compra de vacunas. A nosotros nos han llegado varias ofertas y hoy la India tiene prohibida la salida de vacunas de su país por la crisis que se ha despertado en estos últimos días. Entonces, es muy difícil que alguien te pueda garantizar entregar los lotes que vos compras en tiempo y forma al que vos estás necesitado. No creo en eso. Los gobernadores del norte sacamos un comunicado donde acompañamos a la Nación para que se sigan gestionando a partir de la centralización de las compras. Así que vamos a seguir en esa línea. Tenemos una buena partida de vacunas hoy en la provincia para ya cubrir la población objetivo y, bueno, esa es la línea que vamos a seguir llevando. ¿Se queda en línea un ratito? ¿Vamos a las noticias y volvemos? ¿Cómo no? Está con nosotros el gobernador de la provincia, Óscar Herrera Guad. Seguí a FM de las Misiones y el diario Primera Edición en redes sociales. En Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Nuestra información se actualiza permanentemente con videos, fotos e informes especiales para mantenerte siempre al tanto de los acontecimientos más relevantes. Buscanos, seguinos y tenés acceso directo a la información más confiable. ¡Gracias!